El evento se realizó en el Instituto Educativo El Pedral con un punto alterno en el corregimiento Puente Sogamoso cumpliendo con las normas de bioseguridad requeridas por COVID-19 según aseveran los convocantes. Los pilotos de investigación Calé y Platero tienen carácter científico y le permitirán al país conocer con mayor detalle el potencial de los yacimientos no convencionales para tomar una decisión informada sobre la viabilidad de desarrollar esta tecnología en una escala comercial. Yo diría que es un balance bastante positivo, tuvimos la oportunidad de escuchar a la comunidad primero que todo contamos con la participación de ellos, cosa que nos parece muy importante y pude notar que estaban muy atentos a las explicaciones que les estábamos dando y eso pues sirvió para que su participación fuera muy activa. Entonces consideramos y considero yo personalmente que el balance es bastante positivo, no solo porque tuvimos la oportunidad de contarles el alcance del proyecto y qué esperar de este proyecto en las condiciones en las que se va a llevar a cabo acá en el territorio, sino que del lado de ellos también podemos escuchar qué les preocupa y cuáles son sus intereses porque uno ve que en el fondo ellos no se oponen a la implementación del proyecto, reconocen que esto viene del gobierno nacional y se va a hacer, solo que quieren que haya una participación mucho más activa de ellos, las comunidades de pescadores, bueno otras que se manifestaron allí y creo que eso es en general bastante positivo. La sesión marcó el inicio del proceso para socializar el desarrollo del proyecto piloto a las comunidades. El paso a seguir es que tengamos la oportunidad de hacer el monitoreo del estudio de impacto ambiental, para eso pues vamos a requerir contratación de algunas personas que nos ayuden en ese monitoreo y eso nos va a servir para hacer toda la caracterización que servirá a la vez para poder medir cuál es el efecto, cuál es el impacto que va a tener la actividad, la operación nuestra y al final pues se hacen los planes de gestión y manejo del riesgo. Todo esto compone el estudio de impacto ambiental y ya con ese estudio pues eso se radica ante la ANLA en búsqueda de la licencia ambiental. Entonces lo que sigue para la comunidad es mucha participación, mucha interacción, necesitamos construir muchas cosas juntos, va a haber unas mesas de construcción de lo que viene más adelante porque la norma prevé que ellos participen como veedores ya durante la actividad, durante la ejecución del proyecto, entonces toda la manera como eso se va a hacer se construye desde ahora. La reunión contó con la transmisión simultánea a través del canal de YouTube del Ministerio de Minas y Energía y de Enlace Televisión.